Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre el programa de dibujo y pintura digital MyPaint. En el tutorial de hoy vamos a empezar una nueva técnica que sería el dibujar con tinta. Y más concretamente dibujaríamos con tinta y plumilla. El dibujo con tinta y pluma o plumilla es muy antiguo y se ha utilizado muchísimo y proviene un poco quizá de la técnica de los grabados antiguos en cobre. O al menos su forma de resolver las sombras lo recuerda. Aquí tenemos una plumilla clásica de dibujar. Como veis, es una plumilla muy delgada con respecto a las anteriores. Es de un acero sumamente fino y sobre todo elástico. Como veis aquí la punta es muy afilada, lo que permite hacer trazos muy finos y al mismo tiempo, como es un material muy elástico, en cuanto presionamos se separan las puntas y llegan a hacer trazos realmente gruesos. O sea que contamos aquí con la ductilidad de la pluma que al abrirse más o menos según la presión que hagamos hace los trazos más gruesos o más finos. Entonces es un medio realmente muy dúctil y que da muy buenos resultados. Como ejemplos podemos ir a internet y podemos ir a buscar diferentes tipos, dibujo a plumilla, dibujo a pluma, en fin, como queráis buscar. ¿Veis? Se basa normalmente en el blanco del papel y el negro del trazo de la plumilla. Y es interesante ver, por ejemplo, en esta imagen, cómo resuelve las sombras. ¿Veis? La capa está hecha con unos trazos que están distribuidos de una manera bastante uniforme. Y estos trazos, según la dirección, según la intensidad del trazo, según su grosor, pues nos dan una idea u otra de la sombra. Fijaros que aquí tiene unas sombras realmente muy ricas ese dibujo. Muy sencillo, es muy sintético en cuanto al tratamiento de sombras, pero es un dibujo perfectamente valorado y, como veis, puede pasar de la luz total a la sombra total, que incluso deja ver algunas pequeñas luces dentro de la sombra. Es un dibujo este que está muy bien, muy bien realizado. Se utiliza muchísimo. Vamos a ver otros dibujos si queréis. En internet hagáis lo que hagáis. Es muy interesante porque podéis encontrar ejemplos de todas las técnicas y que os sirvan incluso para tomar modelos para vosotros. Veis otro aquí. Esto es una figura del Teatro Romano de Cartagena. Y lo mismo. En este caso, resuelve también por... Más bien parece ser, pero no lo puedo agrandar más. A ver. Lo resuelve casi por puntos más que por rayas. Hay diferentes técnicas. El rayado, el punteado. Veamos aquí cómo solucionan esta... Y veis, en todas ellas se vale del rayado, que es quizá la forma más canónica o más frecuente de realizar el dibujo a pluma. Pero veis qué cantidad de grises diferentes se pueden lograr. Bien, entonces, dejamos de ver los ejemplos. El archivo nuevo. Y aquí podéis ver que tengo un grupo... Aunque le he llamado tinta y entonces he buscado los que me den trazos similares a las plumillas en los diferentes grupos. Tenemos, por ejemplo, este que es un pincel. Y esto más que nada buscando que juegue con el negro y el blanco puro. Y además que me pueda dar la sensación de presión de la plumilla. Este, si os fijáis, es un poco... Con poca presión no es exactamente negro. Es más bien grisáceo. Este tenemos otro que nos da un trazo negro, pero continuo. El pen, que sería pluma, también no podemos jugar con la presión. Y esto que sería la pluma fina, tampoco. Tenemos este pen brush, que sería ya pincel, pluma y pincel. Fijaros qué cantidad de gruesos diferentes puedo dar con él. Entonces aquí el pen brush me permite hacer trazos muy finos realmente. Y después tengo este, que es el cabura. El cabura, los trazos son un poquito más gruesos, pero al darle la presión imita más el efecto de la pluma. Más que este, porque este enseguida se me hace muy ancho. En cambio, el cabura le cuesta más llegar a estos niveles. Hay otro tipo, el caligráfico. Veis, que este nos puede valer para diferentes intenciones que tengamos. Este que nos evita, también va muy bien, imita muy bien el de la pluma, y lo que hace es que evita que quede, en las puntas, que quede una punta viva. O sea, nos lo va, en la medida de lo posible, nos lo va redondeando. El 100% de opacidad es un pincel de relleno. El marker imita a un rotulador. Y podemos utilizar, entonces, para suavizar, cuando, si queremos hacer un ejemplo de aguada, ¿veis? Podemos utilizar estos de aquí, que nos harían un ejemplo más similar a la aguada. Pero ya nos apartaríamos un poco de lo que sería el tema este. Entonces, aquí, este otro, también es un pincel de relleno de grandes contornos y que nos puede llenar rápidamente una superficie. Entonces, tiene una transparencia y cuanto más vayamos pasando, más se va negreciendo. Pues bien, básicamente, este es mi equipo para dibujar a tinta. Y el proceso que seguiríamos sería, como siempre, primero dibujar a lápiz, que en este caso sería en una capa. Vamos a ver, vamos a ver, archivo nuevo, descartamos, entonces buscaría hacer un dibujo con un lápiz. Y crearíamos, entonces, una nueva capa. Agregamos la nueva capa y entonces nos podríamos ir a trabajar con la... con la tinta en la nueva capa, resiguiendo las formas que he hecho previamente con el lápiz. Y posteriormente le daríamos el tema, resolveríamos las sombras con los diferentes rayados. En un papel, en el dibujo tradicional, entonces borraríamos la capa de lápiz. Aquí simplemente lo que haremos será inhabilitar la visualización. Gracias. 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 Gracias.